¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Qué fue? Con efecto retardado. Alejandro ha tramitado este especial el día de hoy. Gente, ¿se acuerdan en el penúltimo o antepenúltimo video? Mencionamos que se llegaba a cierta cantidad de likes. No se acuerdan porque ellos paran así pasando el video. No, sí se acuerdan. Íbamos a organizar una pelea de Evo. ¿Dónde? En el gimnasio de Maizelo. Yo no tengo Maizelo, el mejor... Y el mejor amigo también de Benjato. Sí, por una semana. Gente, Benjamín tiene miedo de Maizelo porque cuando pasó el roche del gato, Maizelo lo mierda. Entonces, vamos ahora a enfrentar a Maizelo. Vamos a acalmar las asperezas. Hoy día es Jonathan Maizelo versus Benjado. Para esto, Benjamín pidió que Maizelo deje su comentario. Quería asegurarse de que toda la situación iba a estar tranquila, controlada, para que de frente no llegue. No, eso es lo que él pidió. Benjamín dijo, no, yo quiero asegurarme que todo bien con Maizelo, que no me va a parar de cabeza ni bien toque el gimnasio. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y si es una trampa. Oye, que de repente es una broma de cámara escondida, no te piques, dices. No, no voy escondida, no, pero... Para Benjamín. De repente es simplemente la manera de que venga Benjamín. Acuérdate que le dí al pincho a Maizelo. Oye, pero yo acá tengo mi arma secreta, pe. Mr. Trump. Yo voy a pelear con Joe Biden. Tiene el mismo rango de gato, así que está... ¡Ah, la mierda! Oye, viste esta. Lo bueno es que es, mire cómo me parezco yo. ¿Mira qué? ¿Qué pasa? Viejo, pero puta, mírame. Cuando llegas a mi edad y ves así, no necesitas trasplante de pelo. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, ya! Está bien, Grimo. Oye, la gente está muy picante ahí, tío. Creo que vamos a hacer unas mechas de entrenamiento, tío. Y la gente está que pone intensa la boda para cuando mechemos, se ven con novio. Estamos yendo, bueno, como Alejandro está diciendo, estamos caminando hacia el gimnasio porque queda acá nomás de donde estábamos. Y lo que va a pasar en este video, vamos a conocer a Maicelo. Reconocer, porque en verdad, cuando vimos a Maicelo por primera vez, fue una premiere en la que fuimos Alejandro y yo con Andy Insane y Diego Vierla. Que ahorra el Bitcoin. Así que, esa foto, vamos a dar la foto. ¿El frente Wolfagen? ¿Qué? ¿Pero de quién hablas? ¿Cuál? ¿El que luego está a hacer grooming a chibolas? ¿Qué? ¡Ah, la gente se pone eficaz! ¿Él no es el que tiene, el que el Ministerio Público le dio una investigación preliminar? ¡Mierda! ¡Ay, qué mierda! ¿Pero de qué estás hablando? No entiendo de eso. Tú sabes que yo no sé mucho de youtubers, menos de gente que habla de esto es guerra o esas cosas. Y que habla, bro, bro, bro. Tremendo guanabía, complejado. ¡No, te la cucho, chumar! ¡No, no, no! ¡Un chato mal! ¡Oh! ¡Oh, es re pesado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mierda! ¡No, no! ¡No, ha sido la que se haga el... ¡Sí, sí, sí! ¡Es que la tacola, Juan, se ha escuchado acá! ¡Ay, creo que Marcos te escuchó, ah! ¿Qué es lo que haces? ¿Nervioso? ¿Tranquilo? Un poquito, un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, puse un poquito, Juan. ¡A ver! ¡Oye, mira! ¿Qué es eso? ¡Fighter Fit! Estaba preguntando a Efe cómo se sentía, nervioso, tranquilo. Sereno, moreno. ¡Puta, la verdad es que me da el pincho, eres un ser humano! Eso es una célula. Que te pueden matar con sus puños. ¡Sí, también tengo puños! ¡Oye, aguanta, aguanta, oye, a ver! Este don de Alejandro es capaz de haber preparado algo, weón. ¡Mira, mira, mira su cara, mira su cara! ¡No he hecho nada! ¡Concha tu madre! Alejandro ha coordinado todo esto. Seguro no va a ser una pendejada, weón. ¡No he hecho nada! ¡Mira, mira! ¡Estaba saliendo perfecto el flamo del pendejo, mira! El que se debería preocupar es... ¡No, men! ¡Entra en una vez, hostia! ¡Es pitómano! ¡Está picante! ¡Está picante la situación! ¡Bate, bate, bate, bate! Si tú tuvieras que pelear con alguien de grupo, ¿con quién pelearías? ¡No, con nadie, con nadie, con nadie! Pero la pez huevos... Pero la más débil acá, pez, pero yo agarro huevos. Muy aparte de pelear, agarra huevos. Siento gente con mucha furia, con mucho bullying en el colegio. A mí no me hicieron bullying nunca. ¿Ustedes harán hacer bullying? Tú así, ese. ¿Y te metiste clase de pelea? No. No, pelea la calle nomás. Con la hueva no tengo cicatriz en la cara. Qué rico disfrutar a Benjamín después de un retiro con su viejo, así tranquilo. Mira cómo está, sedita. Estaba cogiendo los caballitos. Maravilla este sedita porque... Estoy acá, estoy en modo liebre. Veja esto así. Oye, te juro que Alejandro es capaz de haber coordinado con él una broma. No me sorprendería para nada. Después, lo que la última vez me quiso hacer con Samir Velázquez, este pendejo, weón. Ah, Alejandro lo sabía, pero Alejandro ya ha dicho... Ay, joder, Roberto, todo el video, joder, Roberto, todo el video. Hacerlo sentir incómodo, lo sentir incómodo. Como pendejo. Y mira, Samir tanto me quiere que no les hizo caso. No, eso me hizo. Tanto se quiere que una cagada actuando en la imbécil. Al final se le hicimos nosotros a él con esa hueá de que hoy es acuado y toda la huevada. A ver, pasá yo, lo muestra. Cómo se le pega... Si fuese Benjamín. Ya. Este es Roberto. Bien, 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 bien. A ver, Roberto, Roberto, ve pa' acá. Ve pa' acá, pa' acá. Oye, este... Oh, my celo, Dios mío, mi hermano. Uy, uy. Puta, ven que hace jodiós. Ven que hace jodiós. Mira, mira quién está... ¿Están ahí, hermano? Pa' que te lo comas vivo. Aparente, uno. ¿Cómo estás? Sin palabras, sin palabras. ¿Pero por qué me has acusado, bro? Espérate, espérate. Mira los ojos. Bajaría, por favor. Protocolos. Tu protocolo, por favor. Dice que ha venido a calmar las asperezas. Las aguas, a calmar las aguas. Se ha venido a disculpar en persona por lo del gato. No, fue... Espérate, espérate. ¿Sabes que my celo es animalista, activista y todas esas huevadas? No vale, me está aplicándole a él. Sí, ya fui, ya fui. Está aplicándole a él. Ya fuiste. Hazle esa mirada a Roberto Antópez. Ay, mira. Este me queda de un besito. No. Ah, eso te intimida, entonces. Bueno, en ese caso... No puedo. Escúchame, sin tanta huevada, sin tanta huevada. Nosotros hemos venido acá a entrar a este... A que nos muestres un poquito este mundo del box para poder hacer nuestra pelea como tiene que ser. Olvídate de lo que del gato, ya puedes estar mierda, estás loco. Como sabes, queremos hacer una pelea. Ok. Roberto contra mí. Peja contra el gordo que no ha venido. Y estos dos pejos. ¿Qué? Pero... Aguanta, aguanta. La pelea es el cajacho contra el gringacho. Claro, de los hachos. Obviamente, pelea de los hachos, perdón. Mira, así que tú lo ves así. ¿Quién crees que pueda chancar ahí? Un gringo loco y un cajamarquino loco también. Cajamarquino loco. Mueve, mueve su cacharro. Es esta huevada que... Oye, ¿me está tocando la cara o...? Los granitos, los granitos. Oye, ¿tienes cachar, huevón? Imagínate, en el 2019 no la ve en mi cabeza. Cacha, amigo. Cacha, huevón. Con orgullo, yo hable, huevón. Con orgullo, ¿para qué voy a cachar si tengo eso? No tengo que llamar a nadie, no tengo que gastar plata, ni internet, robar wifi nomás. Ya, Alejandro, explica. A ver, gente, lo que les iba a decir es la pelea no va a ser el día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie acá... Miren ese estropajo. No, estamos preparados ya. Nadie... Nadie en su puta había peleado. Nadie acá en su puta había peleado Vox. Nosotros tenemos que ponernos en forma, tenemos que entrenar un poco. Gente, esta pelea va a ser algo premium, algo que solo lo van a poder ver... Algunas personas. Algunos dichosos, porque... Como muchos también lo han pedido, vamos a sacar contenido exclusivo para miembros que apoyen el canal. Así que ese va a ser el primer video que van a ver por ahí. Si quieren formar parte de... Para los... Y no atiende sus sugars. Para los miuritas, si enteres. Claro, los sugars no te pican. Pueden volverse miembro. Te pongo los guantes, todo así que tranquilo, loco. No, va a estar picante esa pelea. Va a estar bueno. Pongo los guantes, sin bucal, sin cabezal, venda. Gente, yo sé que ustedes quieren ver cómo me agarro a golpes con Roberto. A la mala, callejero. Puño, no, vamos a poner guantes. Pero sin venda, así nomás, sin bucales. A la mierda. No, para que te saquen los veas que no. Vamos a buscar el cifre. Escúchame, Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? La gente se le está preguntando. ¿Para qué chucha vení hoy? ¿Para qué chucha le está girando el tiempo a Maicelo, huevón? ¡Maicelo! El huevón que puede estar haciendo abriendo otro restaurante ahorita. Está acá. Me va cachando hoy día. ¡Maicelo! Estoy esperando arriba. Botando la leche, botando la leche. Mucho palabreo. Acá no es un nombre de palabras. A ver, pupe, huevón. Que eres un huevón más conciso. A ver, habla. No, el de la idea es él. Pero más bien tú propón. ¿Qué podemos hacer ahorita? Mecha, mecha. Todo contra todo. A la vida. A la vida. A la vida. Oye, a la celo. Mira, tu cara. Esta. A ver, a ti. Te late, huevón. Conchito. Oye, ya, Alejandro. Entonces, ¿cómo es? ¿Estás a pagar los guantes? Estás en un gimnasio, una mecha. Obligado. Obligado, peón. Tú no te metes al mar sin mojarte, peón, huevón. Ya que no quieres pelear con el culo, con el culo, con el culo. Uno va por uno conmigo. Un round. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Tres minutos. Ope, es mucho, peé. Ya, pero tú vendado. Tú igual es capaz de volarnos un diente a todos, huevón. Ahora, toca, 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 loco, ya. Ya, Alejandro, ¿verdad? Tú eres el primero, huevón. Último. Uy, soy el primero. Tú eres el más empilado de esto, huevón. Ay, su nariz de 3.000 dólares, peón. No la vas a caer. ¿Tú has hecho la de Michael Jackson causa? La de Michael Jackson, dice. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, el perfil. Mira esta cosa, peón. ¿Y acá? Este también. Nacimiento, peón. Este lejos así como es, está loco. Y ya da a ti, mira. Huevón, más bonito vas a estar. Se ha estancado, se ha estancado ahí la tubería. De su barco, huevón. Mira esta hueva que te voy a dejar. Pero lo vas a hacer así, modo como que entrenamiento, para iniciarnos un poquito. Ah, huevón, qué entrenamiento. La gente le da el pincho buen entrenamiento, huevón. Vamos a hacer... ¿Sabes? Por fin, por fin. Alejandro, que tanto quería ahora, como se está arrepintiendo. Aquí no son mentidos. Yo traje los guantes. ¿Quién va a entrar primero? Ya, yo entro primero. Mira, pero yo soy bacán para animar a mi equipo. Ya. Pero un minuto y medio. Aunque te juega el último, a ti, pero ya, qué chucho. No, no, primero. Es que, mira, si no estos cabros no la hacen, pe. Pero, ¿sabes qué pensiste, huevón? Vas a ser segundo tú. Ya. El primero. Tercero, cuarto, quinto. Esta huevada tiene tres minutos. Ya. Acá, presto. Dicen cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Clin, clín, clín! ¡Se lo pedían! Ya, ya, clín, clín, clín. ¡Clin, clín, clín! Me va a dar. Ya, pe, me entrenaba a mi esquina, pe. Me entrenaba a mi esquina. Ya, a ver, a ver. Oye, Rival, Rival, la quina de beja, la quina de beja. Esto va a estar muy picante. No dejes que te den ni un solo golpe. Me va a dar todo. Esto tengo miedo. ¿Qué sabes? Me estoy cagando, huevón. Porque no vale, pones el culo, no más. Me estoy cagando. Mira, mira, mira mi culo. No seas pendejo, lo van a matar, huevón. Si lo noquean a Bejamín, ¿cuántos likes tendrá el video? ¿Cuánto crees? A ver, subo, subo, mi patalón. Cien mil. Cien mil likes y lo noquean. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Nerviosazo. Oye, Alejandro, es un huevón. ¿Qué? Cucha, no preves esto, huevón. ¿Qué cosa? ¿Cómo de qué cosa? ¿Qué pensaba? Que me decías decir, ya hay que entrenar, huevonazo. Así, pe, huevón, nada de relleno, pe, cojo, de frente al punto. Dejé su like, gente. ¿Tú qué opinas, Caja Chex? Puta, que... Llegó el momento de la gente, todo el mundo lo pedía. Alguien le da el cuadro, vieja. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas? Maricel le echa que no te da el protector bucal, huevón. Así que son raquetsitos. Están dando unas prácticas, están dando unas prácticas. Hazme una recomendación, unas bailes, pe. Haciendo más. ¿Sabes qué es lo peor, gente? Yo dije, yo ni que ha ando a vos peleada. Y yo vine diciendo, no, no voy a pelear. Primerito. ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Tú qué opinas, gringo, lo que estamos haciendo? ¿Tú vas a pelear también? No, la firme, la firme. Vamos a ver, sí. Yo normal peleo. Vamos a ver cómo avanza esto. Sí. Yo no tengo miedo de pelear, la verdad. Ya, Alejandro, ve el referee. No sería boxeo, no sería boxeo sin apostar. Así que... Yo tengo 100 cocos. Acuesto a todos los latces de me... A vosotros para... Habla bien. Yo hablo de negocio, pero hermano, ¿cómo es? Hay 100 coquitos ahí. 100 cocos, 100 verdes, 100 gringos. Ah, me gusta, amigo, me gusta. O sea, como tiene que ser. Ding, 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 ding. Por esta esquina, pesando, ¿cuánto? 300 kilos. ¿Y con esta adentro? 54. Excelente, tenemos al youtuber, tiktoker. Lanzador de contenido. Perú. Lanzador de gatos profesional más odiado del Perú. Benjados. Apláude, le damos. Apláude, a tontero. Apláude, apláude. Y por la otra esquina, pesando. ¿Cuánto pesa mi pelo? Chúpala. La chupo. Boxeador profesional. ¿Qué está haciendo con Chetumad, eh? ¿Qué está haciendo con Chetumad? ¿Qué está haciendo con Chetumad? Apláude, apláude, apláude. Quiero una pelea limpia. Nada de golpear a los huevos, por favor. Nada de golpear a los huevos, huevón. Acérquense, acérquense. Chupa huevos, con Chetumad. Chetumad. Uy, ya sonó, ya sonó. Pinchos, paltan. Chetumad. Miren, el ramón, huevón. Mira, mira, mira. ¡Ale, está aquí se aguanta, huevón. ¡Súle los huevos, huevón! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, el sello, sobre todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Maricón! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay la! ¡Ay, ay! ¡Qué chuchu! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oy! ¡Oy! ¡No! 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 ¡Ya ahí separen ahí, separen ahí! ¡No! ¡No separen ahí, no! ¿Puedes dejar de estar homen y se meten para separar? ¡No, no separen! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡ Brillante! ¡Volta! Se para, se para, se para, se para, se para Que chucha fue? Me va a hacerlo todo al final, como si fuera de la camara Esta bien pe! Ya, vamos al refery Oye que a seguir? No, me jugó, me ha reventado, tío. ¡Ya! ¡Ya! Señora, sí, señores, estamos aquí en Santiago Choloveuco, a una esquina, representando la comunidad de Surco, él es Alejandro de Carpia. ¿Cuánto pesas? Listo, gracias. Venimos a la otra esquina, señoras y señores, representando a dónde? ¡Callao! A toda la comunidad de Callao, señoras y señores, ¡Jonathan Meisena! ¡El pitbull del Callao! Señoras y señores, vamos acá a secarse. ¡No me da más cosas malas! ¡Ya me ha dado mierda! Quiero una pelea limpia, reviéntalo, por favor. Yo no tengo hambre, me está pasando, me está pasando. ¡Saludito! Comenzamos en tres, dos, uno, ¡un vete! ¡Ah, su primo, no! ¿Qué hizo nadie? Se quiere escapar. Él le quiere dar otro. Los dientes, los dientes, los vamos a romper los fucking dientes. Se va a romper los fucking dientes. ¿Qué pasó? ¡Mira este conche de su madre, maicón! ¡Mira, estúpido! ¡Así me ha dado! ¡Mira! 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 ¡Mira, no! 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 ¡Mira, dale ya! Vale! Votá tu hijo Imbecil! Ven ¡No deja, chulo! Uh, uy, no! ¿Posa dejante? ¿Posa dej faire? Te esta provocando... Dale, dale, dale! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, voy! ¡Chucha, padre! ¡No! ¡No! ¡Ya! Dice, ya, tomarme el cuerpo, dice entonces ¡Au! ¡Concha la locura! ¡La cara, retiéndalo! ¡Aaah! 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 ¡Está huevo! ¡Dale, pechocho! ¡Aaah! ¡Un minuto! ¡Un minuto, Alejandro! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡60 segundos! ¡Aaah! 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 ¡Para jugarle a Wifi si eres pendejo, no estúpido! Imagínate que él es Marcos, huevos, te mientas. Él es miolo. ¡Sala de la mierda! Él es Maicelo con MD Marcos. ¡Apúrate! ¡Fuera! ¡Vale! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Fuera! 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 Hacia abajo ¿no? ¡Dios! ¡Dios! ¡Otro! ¡Tiece! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡Talas! Se lo salvás, se lo salvás. ¡Siéntete, siguiente, siguiente! ¡ipsena! Ah que tal Alejandro Escúcheme, es la idea de Alejandro venir acá... Si Jope, jope, jope. Recibe el Epeze Bucal. ¡Ala! Tus dientes, Alejandro, mírame. ¡Noooo! ¿Los pintó de...? ¿Te voló un diente? ¿Los pintó de rojo? ¡Mira, mira! ¡Se te voló! ¡Se te voló! ¡Abre, abre, abre! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Chápanlo, chápanlo, chápanlo! Señoras, sí, señores. Acá preparando la esquina al siguiente competente. ¡Al próximo enfrentamiento! Viene de la ciudad de la comuna de Mamimbu. ¡Él es! Pues le pone los guantes. Una pelea espectacular. Hay que poner una repetición de algunos tiros de Alejandro de Castro. Ah, creo que al último minuto ahí fue cuando Alejandro empezó a soltarse más. Creo que el asesoramiento ahí del entrenador Benji se la subió un poco. Le dijimos ¡Por ella! ¡Por ella! Y lo hizo por ella. Dos tiros, ni uno a la cara, pero satisfactorio. ¡Muy bien! ¡Hamos regresado aquí en el estadio Fighter Fit! Señoras y señores de Jonathan Meisel, acuérdense. También hay clases para todo tipo de boxeador que quiera aprender este curso. ¡Señoras y señores! ¡Me voy a atacar a la leche una vez! ¡Acá la leche! ¡Alequín aquí a mi izquierda! ¡Tenemos al campeón! ¡Al campeón de gente en quedarse sin aire! ¡Él es Cajacho! Y acá a mi lado, el campeón todavía nato, el querido Jonathan Meisel. ¡Vamos a ver si mantiene el campeonato! ¡Vamos a ver si se mantiene! ¡Apeise, apeise! ¡Una pelea suya! ¡Tenemos los tres minutos! ¡Vamos a comenzar en tres, dos, uno! ¡Cajacho! 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 ¡No me echamos! ¡Cajacho! ¡Imponiendo respeto! ¡Cajacho! ¡Todo el respeto que te has ganado en la gente! ¡No te piques, te ve! ¡Also! ¡ todos ir a corrento! ¡Kajacho! ¡Más, moi, moi! ¡Parte, más, que es él! ¡Parte, Eduardo! ¡Empeño a alguien que era la señora Cancí. ¡Que alien day! ¡asi, que fue eso! ¡zegon fuerte! ¡Escámate! ¡Empeño fuerte! ¡Escápate! ¡Escámate! ¡Escámate! ¡鈴нет! Creo que a mí se me voy ni Orange!!! ¡A como pensado! ¡Con fuerza yo! Me llaman al pincho los youtubers Ha comenzado con fuerza Y yo no soy youtuber No soy youtuber Es un niño de youtuber nomas Al parecer, al parecer lo que usted dice Y yo voy a decir que lo voy a preguntar desde el principio Ahí está Ya sabes que quiero llevarlo al piso a parecer Quiero llevarlo al piso a parecer Nooo Me llaman al esquina Otra vez Me pinta al medio Ooooo Me chuchas de pena pego Me chuchas de pena Tira el blanco No lo tienes No lo tienes Todo bien Pueden continuar Continua señor Levantate Para el tiempo Para el tiempo Para el tiempo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo vemos cansado Tengo cansado Oye Messi ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? No, no, no le dije nada Le dije que seas muy tight Se están destemplados los dientes ¿Qué le has dicho? Bueno, continuamos Mucha huevada Seguimos Vamos a seguir con la última parte de esta pelea 55 segundos Ahí están jugando Ahí están jugando de puñitos Ahí están parados Y viéndolos fijamente Están cuidándolo jugando Hasta ahora no hay ni un tiro No hay ni un solo puñetazo Lo veo muy serente No hay ni un solo puñetazo Ahí está Uy Izquierdazo Cajallo Acávate Acávate Sale de esquina Sale de esquina Bien, bien Se mueve Cajallo Al final Le dio 1 Bien en la cara Que libre Y se mueve Y el último segundo Se levanta 5 segundos 5 segundos Remátalo Muchachos ¿Qué pasó? Tantas huevada y terminaste como un cabro Que chucha tiene Ahí está tu héroe pegue imbécil Yo por lo menos he terminado parado Oiga macho ven 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 ¿Qué fue weón? Este muchacho Más le dijo algo pego weón Yo te he dicho algo de ese Ni pincho loco Ni pincho pego weón Yo no trabajo a pila Vamos a ver la repetición Los mejores golpes de Maicelo Si me pareció una Unos puñetes increíbles la verdad Creo que Mientras más se escuchaba Maicelo Que era zurdo Cambiaba de mano con la derecha Una cosa espectacular Ni un tiro por parte de Cajallo Una decepción la verdad Para todo el público de YouTube Perú No te piques Pero bueno Vamos a ver con el siguiente combatiente Ay la teba decía que Que cosa que ni vas a pelear No Señora si señores No lo juro que me estoy cagando Vamos a esperar que no sea Vamos a esperar que no sea una excepción Al igual que Cajallo Porque al parecer los fuertecitos Están quedándose atrás Y los nerds están quedando separados A una esquina Acá como golpea Acá no Golpea allá huevo Míralo Señoras y señores a una esquina Representante de la comunidad de Pueblo Libre Nacido acá Criado en China Se roleaba en Francia O en Italia Señoras y señores Si el mundo lo trajo de vuelta acá A las puertas de Pueblo Libre Él es La Teba De Druuuu Vamos mierda Mierda Shuuu A mi lado izquierdo El campeón Ignato ¿A quién? ¿A dónde se van? La Jeba La Jeba La Teba Ah la Teba ok Ya Tenemos el campeón Al campeón Invito Él es Madata Jonathan Maizeno Me deja el pincho los youtubers Me deja el pincho los youtubers Deja tu comentario Comisión voy a crear mi página Me deja el pincho los youtubers Suscríbanse A mi hermano A seguir esperando cajo Señoras y señores Ya tenemos público aquí El FireFit 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 Madre Mírales acá Oye ¿te quieres otro? Ah, mentira Señora Sí FireFit No Señora estamos en celos Si quieren venir a boxear Métele FireFit Señoras y señores Vamos a darle la cuenta regresiva La cuenta que ya conocemos Aquí En 3 2 1 Combate Vamos bien salen Tenemos a la Teba de Lu Uy comienza Comienza Guerrero La mirada fija Ya se olvidaron que estamos en un videito para Youtube Que lo que queremos es entrenamiento La Teba la ve fuerte Le quiere dar otro Se cubre Y chupilla Lo pica Lo pica Lo pica Lo busca Muy bien Venga ahí La cosa es no temorizarse con el primer puñete Venga ahí Venga ahí Venga abajo No A la mierda Parece que no dice Está bien, está bien Vamos a darle una vez a este perro Dile uno a otro Reacciona bien la Teba de Lu Venga ahí Ahí está el frío Se hace la frío Se hace la frío Y de vuelta R balón R balón Las tornillas Ahí están que queman Se cae solo Se cae solo ese hueleón Ándela Ándela ahí Sush Señora ¿Cómo estás? Cansa Secaid No hay tiempo Seguimos Ahí está Rebe la mesa Con letra Bate Venga ¿Qué va a hacer? Le hace el pasito Si o no En el pasito si Le dio bien Le dio bien Lo das Ok Llego bien Le dente Y aguanta, vas a que te espera abajo Para, para, para Sigue, sigue Llegamos, estamos en tiempo para Para el tiempo, para el tiempo El tiempo ha parado, respirando Tenemos público acá, el extranjero También, miren Este es Estados Unidos y acá está México Yo no puedo hacer esa ropa Seguimos Retomamos No me jodan ¡Pero siempre está! Con otra cosa, la tercera Llegamos, se te gusta Uy Dice, Dice ¡Ay! Pero creo que ¡Ajajajajajajajajaj! ¡Pero siempre está! 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 ¡Capa! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está cerrado! Le da que tal izquierda, derecha, izquierda, derecha izquierda, derecha y se mueve, se sale de destino 30 segundos Le quedan 30 segundos ¡Vamos! ¿Cómo te van a hacer eso? Seguimos para que el tiempo quedan 21 segundos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien, brother! Aunque se le metió un para ¡Mierda, no acaba, weón! ¡Puedes meterle más! ¡Están listos! ¡Continuamos! ¡Listo, Maicelo! ¡Siempre lista! ¡Arriba! ¡Y seguimos con los 21 segundos restantes! ¡Viene ahí! ¡Venera con depresión con desprecio! ¡Con desprecio que yo caí de guantes! ¡Y venimos con los últimos 15 segundos! ¡Llegamos ahí! ¡Venera! ¡Ahorita sorprende! ¡10 segundos! ¡Uno de los dos puede sorprender! ¡Ya te va! ¡Ándale con todo! ¡Con todo! ¡Por tu familia! ¡Por tu padre! ¡Por tu madre! ¡Métale uno! ¡Métale uno! ¡Métale uno! ¡Bien! 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 ¡Hinchazo! ¡Bien! 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 La otra en la cara, bien en la cara. Se la da otro. Sigue detrás arriba. Bien, bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Tur, 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 tur. Tur, tur, tur. Ahí está Miguelito de Pequea Vamosí, Giseko. Ahí es Giseko. Ahí Giseko. Vamos, Giseko. Ahí es Giseko. Dale, dale, por Giseko Ahí es Giseko, bien Giseko Ahí es Giseko. Ahí se va, ahí se va Ahí se va Atrás, atrás, atrás Y hace que se caiga, le dañe un atamaicelo en el piso Seguimos, seguimos, cállate, cállate Acá no hay pregunta, déjalo ser, déjalo ser Seguimos, ¿todo bien? Todo bien, seguimos a la medea Espera, espera, que se ponga a mí Ponenlo con la medea, señal, señal Tranquilo, 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 con todo Abracen, abracen, abracen Abracen, se para, se para Muy bien, venimos Vamos, chico Allá que se va con el blanco y seco Con todo el blanco y seco El blanco tiene con todo, viene con otro, blanco, se pone el pico Y se pone el pico Coma Está picante Estamos acá, vaya a ver el speed Soltamos, 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 soltamos Seguimos Final speed Le va con todo, le va con todo Lo quiere abrazar, lo quiere abrazar Eh, eh, separemos, separemos, separemos Vamos, Dante Seguimos en la pelea Seguimos en la pelea Y da otro Y da otro Y da un derechazo del gancho ¿Quiere sorprender? Es lo que pensé, luego se lo vea relajado Contece la cosa, ¿no? También, o sea Siempre tratá de estar relajado La situación se va a hacer Vale, vale 60 segundos Queda un minuto, le da derecha, izquierda Derecha, izquierda, izquierda, izquierda Y se pone el pico Se pone el pico, se activa la chispa Creo que está dando muy buena pelea El estadounidense Pero luego seguimos con los puntos en Perú Bien, llorada Tur, 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 tur ¿Quiere es el otro? 30 segundos Separemos, separemos Vamos, mierda Dale, 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 dale ¡Venimos! Con la familia, venimos La familia primero Ya Revienta, revienta Los segundos de tu vida Abalanzando, abalanzando Ahora hacemos 20 segundos 20 segundos Seguimos ¡Venimos! 20 segundos de tu vida Has recibido a un Samoa No te puedes lateralizar este 10 segundos 9 8 Seguimos, seguimos Se sepa ¡Sí, sí, sí, sí! Separemos, separemos, separemos ¡Tres, dos, uno! ¡Lo hicieron, eh! ¡Es mi mamá! ¡Lo hicieron! ¡Sudad! ¡Hay una tamaisera! No me miren Así es la televisión La televisión Rating, rating, rating En la pantalla de ESPN Solo aquí En Fox Sports La televisión del mundo Señora, sí, señor Esto sí me dais un review Un review exacto La verdad que espectacular Me pareció una pelea Hasta ahora la mejor del momento Obviamente siempre A un invicto Jonathan Maizelo Pero comenzó con todo Este, el estadounidense ¿Verdad? Comenzó con fuerza Después obviamente Le bajó el cansancio Sabemos que el estadounidense No viene preparado físicamente Pero dio pelea Y lo sorprendente aquí Es que lo hizo sudar Lo hizo sudar Ni el gran Ben Jalóes Ni el gran Alejandro del Carpio Ni, ni, ni Supuestamente La futura sensación De YouTube Cajallo No se olviden Que estamos en FireFit La escuela de boxeo De Jonathan Maizelo Aquí estamos FireFit Bueno, a ver si Me voy a cagar Estamos en Sucre 1027 por los libres A toda la gente Ya tú sabes Comisión en Minaflores También Para los pitucos Para ti Para su punto blanco Ya tú sabes El link sabrón Está en la descripción del video Ahí ya sabes Si quieren pelear Ahí le escriben ¿Cómo usted? Dime Hay chupadita Eso no lo veremos Aquí en cámara Lo veremos más tarde O en Premium ¿Quién lo diría? Gracias muchachos Eso fue todo Nos vemos Cuídense mucho Chao Chao Pon la mano Pon la mano Ahí a la cámara Tápala Tápala Tápala